cómo están queridos amigos hoy vamos a hablar acerca de esta planta no es conocida por muchas personas pero sí la han utilizado incluso cuando ha habido escasez de café la han utilizado más que todo en venezuela cuando ha escaseado no solamente el café sino muchas cosas esta es la semillita el canutillo que se va formando allí no está todavía maduro pero esta es la planta de la brusca esta es la famosa brusca las propiedades medicinales son excelentes ya les voy a decir de qué se trata como esta semillita se utiliza en la medicina principalmente la semilla aquí podemos ver la flor